Música Ustedes no saben la emoción que tenemos, estamos poniendo hoy el arbolito de navidad Miren, aquí está Aniska's Creation, Ana Isabel, mamá Ana Isabel, hija Y aquí está Laia Y aquí está Ava Y ahí está Ava ¿Emocionados por qué? Sí Porque aquí está el arbolito y miren, miren que va a tener mi arbolito Luego les muestro cómo va a quedar Música Bueno, el arbolito ya ha terminado y está increíble cómo quedó de precioso, es blanco con plateado, está increíble Cuéntanos un poquito Ana Isabel El arbolito nos inspiramos en Alaya, porque bueno, Alaya es la consentida de la casa y en Tony también, porque, y en Adam, Mari, porque tiene que ver con baile, fíjense, son puros snowman, bailarines, están en todas las posiciones y como los snowman tenían esta... Coronita 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 y el toque plateado y la casa de ustedes combina también con el plateado, decidimos incluirlo en todos los adornos, poner muchos adornos que tuvieran brillo, estos brillan hermosos, estrellas, porque bueno, ustedes de verdad son una familia de estrellas Y aquí están, esta estrellita